Hola amiguitos amigos, soy Majo Bell, bienvenido a mi canal Hoy voy a enseñarles cómo hacer un corte de agua Se empezó con una cama y terminó con la otra No he puesto botones en la cama porque no tenía una cama Por favor, déjenme saber en los comentarios qué piensas si no he puesto botones en la cama Estos son los botones increíbles que compré en Amazon ¿Qué piensas? Bueno, como pueden ver, esta es la forma que el corte se acabó Por favor, si quieres apoyarme, déjenme en los comentarios cuándo me ve Eso ayuda mucho a mi canal, muchas gracias a todos Materiales acrílico 3 milímetros y 2.5 milímetros Espero que te guste, muchas gracias Es un tamaño excel Materiales 800 gramos Son 4 milímetros Aquí, 4 milímetros Para empezar, tomes la peor de el volante En mi canal de la plaza de los marcadores de la flecha de la mano Ahora voy a poner alrededor de 20 El arco consiste de 3 ricas en el arco de caja y 1 en la mitad de caja 1 rica 1 arco de caja en cada cadena hasta el final de la rica 2ª rica 1 arco de caja en cada caja hasta el final de la rica Ahora lo voy a ver en el vídeo 1 arco de caja 2 arco de caja 2 arco de caja 3 rondas, 1 punto bajo en cada punto hasta el final de la ruta como veis en el video 4 rondas, 2 cadenas 1 punto bajo en cada punto hasta el final de la ruta 5 rondas, repite la ruta 1 5 rondas, repite la ruta 1 5 décadas 5 crocet 5 crocet 5 crocet 5 crocet 40 centímetros, o 60 in. Ahora tienes que medir lo que quieres de largo. Y pondremos en cada parte la mezcla. Lo que queremos es que tengo colocado 100 cadenas en cada parte. Cuidado alrededor de 60 centímetros, o 23 in. Añade 100 cadenas en cada parte de las llaves. En la otra parte, con otra barra, otra parte de la muñeca, hace el otro 100. Añade 100 cadenas en cada parte de las llaves. Añade 100 cadenas en cada parte de las llaves. Ahora tienes que repetir el punto. Recuerda, 3 raves, un punto deslizante, 1 rave, ½ cc. Añade 100 cadenas en cada parte. Recuerda hasta el comando de la chica. he trabajado 52 ríos en el frente De la caja de brazo hacia abajo 59 centímetros o 23 inches Total de brazo hacia abajo Measura 78 centímetros o 30 inches Ahora ve por el centro y trabaja solo la mitad de la caja ¿Qué será la caja? ¿Qué necesitas de la caja? ¿Qué necesitas de la caja? He trabajado 12 centímetros He mezclado la caja de brazo y lo divido en 4 partes y he hecho una de ellas que son 12 centímetros Una vez que esto se ha hecho la caja de brazo de brazo es agregar la caja de brazo de 135 para completar la caja que será la otra parte de la caja de brazo Ahora tienes que repetir la caja Recuerda, 3 corredores la caja de brazo 1 corredor la mitad de la caja de brazo 1 corredor Una vez que has hecho las 2 partes tienes que cerrar el centro y hacer la caja de brazo Recuerda, 70 puntos 35 en cada parte del centro de la caja de brazo Una vez que lo tengas solo tienes que verlo Casi lo ves Como lo vemos en el video Gracias por ver 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 el video